Hola, buenos días. Con motivo del tema que abordamos este año en el Congreso, innovar con integridad, promoviendo el valor público y considerando los múltiples e importantes cambios a los que nos enfrentamos en la actualidad, queremos con esta presentación compartir algunas reflexiones sobre la evolución del control interno en el sector público, abordando su propósito, origen, logros, retos y desafíos, los cuales revelan la necesidad de seguir promoviendo valor público para la generación de bienestar mediante este instrumento al servicio de la gestión pública. Con esta presentación acerca de la evolución del control interno en el sector público, queremos hacer un repaso del concepto e importancia de este control para las instituciones públicas. Para ello, vamos a utilizar una metáfora que nos permite activar el pensamiento creativo e innovador sobre este tema, ya que usar este tipo de recursos nos ayuda a reducir lo complejo en elementos más sencillos y comprensibles. Además, logra que nuestro cerebro sienta mayor afinidad haciendo comparaciones con experiencias o temas conocidos. Entonces, vamos a imaginar que nos encontramos piloteando un avión comercial de pasajeros. Despegamos de un aeropuerto con un gran volumen de tránsito y volamos en un espacio aéreo complejo y cambiante. Además, tenemos que no solo transportar a las personas de un punto a otro, sino que debemos asegurarnos de que el viaje sea seguro, rápido y placentero. Para alcanzar este fin en la aviación, se dispone de personal altamente calificado y preparado, así como de instrumentos de alta precisión que permiten la georreferencia, por ejemplo, la medición y proyección de eventos, los sistemas de pilotaje automático, tanto para el vuelo como para el aterrizaje, el control humano, el control remoto, entre otros, muchos, entre otros muchos instrumentos de navegación aérea. Todo esto es evaluado y actualizado periódicamente, es documentado, debe utilizarse información confiable y de calidad para tomar las decisiones y deben gestionarse los riesgos con el fin de minimizar al máximo los posibles errores en los vuelos, ya que en este caso se debe asegurar la integridad física de las personas que viajan. Si aplicamos todo este tema de la aviación a la gestión pública a nuestro cargo, de igual manera el control interno se compone de instrumentos que de forma sistemática, articulada y eficiente van a permitir a la administración navegar hacia el logro de los fines institucionales que no se alejan en importancia de la integridad física de pasajeros de un avión, pues estamos hablando que mediante los servicios que prestan las instituciones tenemos un propósito claro que es generar valor en la atención de las necesidades ciudadanas. Es decir, una institución que disponga de un sistema de control interno y eficaz va a lograr disponer de un recurso humano con altas capacidades e interactúa en una cultura orientada a la calidad, a la gestión de riesgos, el enfoque a resultados y a la integridad ética. Además, este sistema nos permite contar con información de calidad en procura de tomar esas decisiones oportunas, que estén adecuadamente fundamentadas y además que sean estratégicas. Esto le hace saber a los responsables o este sistema de control interno entonces le hace saber a los responsables, al personal de las instituciones, así como a la ciudadanía mediante la rendición de cuentas a dónde se quiere llegar. Además de trazar una ruta clara, gestionar los riesgos que puede enfrentar, ejecutar cambios oportunos y alcanzar los objetivos propuestos. Con la búsqueda principal de generar bienestar individual y colectivo, tanto a lo interno de la organización como a la ciudadanía. De ahí la importancia del sistema de control interno. Asimismo, cuando hablamos de la evolución del control interno, es importante retomar o considerar el origen del modelo que tenemos actualmente en el sector público. Este modelo de control interno se da mediante la implementación de la ley general de control interno, que fue aprobada en el año 2002 y que ha permitido una serie de avances relevantes. Además, es importante recordar que esta ley fue propuesta en un contexto en el cual la normativa sobre la materia era muy escasa y predominaba además una visión tradicional del control. ¿Cuál era esta? Bueno, que el control era responsabilidad exclusiva de los órganos de control externo. Es así que tenemos y que es muy importante también repasar como parte de esta evolución que la ley introdujo importantes reformas que sustentan el modelo de control interno actual, las cuales permitieron cambiar también la visión del propósito de ese sistema en las instituciones. Con esta ley se pasó de un enfoque únicamente en la protección de activos y los registros contables a un control interno enfocado además en la mejora del desempeño de las operaciones. Además, se buscó con esto la generación y uso de información confiable y oportuna para la toma de decisiones, el cumplimiento de los objetivos y la rendición de cuentas. Con la ley se da la definición de los componentes funcionales del sistema de control interno alrededor de los cuales se desarrollaron las funciones de la administración. Se plantea también el sistema específico de valoración de riesgos, la asignación de recursos a las auditorías internas, aspectos que han sido relevantes en el control interno. Además, se fortalecen algunos elementos del ambiente de control que se encuentran relacionados con la ética, los valores, la orientación al logro, a los resultados, a la medición del desempeño. Todos estos elementos muy importantes vinculados con la necesidad de un liderazgo institucional. Asimismo, en esta ley o con este modelo se introduce la gestión de la información mediante sistemas para el registro de todos esos datos que se producen o se reciben en la organización. Entre otros aspectos relevantes que logró dejarnos esta ley ya aprobada desde hace 20 años. Ahora bien, tal como es el caso del transporte aéreo de pasajeros, retomando nuestra metáfora, para el cual los instrumentos, capacidades y habilidades del personal han requerido evolucionar para ajustarse a las necesidades de las personas usuarias, así como al entorno cambiante que enfrentan, la gestión pública a nuestro cargo se enfrenta a una serie de retos y desafíos, producto también de las necesidades públicas que se transforman con el pasar del tiempo, con los avances en tecnología, la transformación digital, la inteligencia artificial, el cambio demográfico, el cambio climático, cambios en la economía, entre muchos otros, que afectan directamente la forma en que nosotros realizamos nuestras funciones y prestamos los servicios públicos. Es por ello que como parte de estas reflexiones que queremos compartir hoy con ustedes, nos encontramos con la necesidad de valorar el modelo de control interno actual y su aporte a las instituciones. Ante lo que hemos denominado las dimensiones del cambio en el entorno actual, las cuales hemos definido en cinco grandes grupos. La primera dimensión considera que tal como los pasajeros requieren llegar a tiempo y seguros a su destino y saben exigir calidad por el servicio, en la gestión pública tenemos actualmente una alta demanda de resultados, de rendición de cuentas sobre los recursos públicos. La sociedad también ha evolucionado, de modo que nos enfrentamos a nuevas exigencias caracterizadas por una mayor proactividad y protagonismo de las personas ante la falta de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. Asimismo, como existen turbulencias, tormentas, condiciones cambiantes del clima, entre otros eventos que pueden afectar la navegación aérea, nos enfrentamos nosotros a riesgos emergentes que se vuelven cada vez más complejos, disruptivos e interrelacionados, que requieren ser gestionados con mayor rapidez y efectividad para dar continuidad a la prestación de los servicios públicos. Además, como en el transporte aéreo de pasajeros, surgen imprevistos, como por ejemplo personas no autorizadas en lugares de acceso restringido. En el sector público vemos la sofisticación e incremento de los actos de corrupción vinculados, por ejemplo, con toda esta digitalización y este aumento de transacciones en línea que actualmente se está dando. Además, tenemos la evolución de la tecnología, de la información y de la comunicación, que requiere estar basada en mecanismos automatizados, generando información oportuna para la toma de decisiones, con sistemas interoperables, que se encuentren protegidos, con muchos controles de ciberseguridad, así como en respuesta a esa transformación digital que basa el modelo de negocios institucional en las personas. Las necesidades de las personas se vuelven el centro de la prestación de los servicios. Y no solamente la tecnología implica un reto mayor para el control interno, sino también que el reto mayor es cómo ajustamos esas tecnologías a la operación y al servicio de la ciudadanía. Asimismo, como en todo servicio, actualmente es necesario brindar un énfasis proactivo y preventivo. Es por ello que la última dimensión la relacionamos con los nuevos requerimientos de la función de auditoría interna, de manera que mediante su rol se fortalezca la generación de valor y de oportunidad de los servicios que se prestan. Esos servicios enfocados en procesos sustantivos de la entidad, en el seguimiento de la estrategia, por ejemplo, en los temas de continuidad, de sostenibilidad, temas para fortalecer la capacidad de gestión institucional y entre otros aspectos que podrían marcar realmente la diferencia en cuanto a la generación del valor público. Considerando entonces estas dimensiones, tenemos también la necesidad entonces de promover ajustes al modelo de control interno, con el fin de que siga evolucionando hacia esa generación de valor que les mencionaba, pero principalmente con el foco en el bienestar de la ciudadanía. Además, con el propósito de alcanzar esta implementación efectiva del control interno que nos va a dar como resultado capacidades individuales y colectivas dentro de la organización, haciendo también énfasis en que el control interno requiere un enfoque en competencias, en habilidades, en liderazgo, en la gestión de riesgos integrada, en el mejoramiento continuo y, por supuesto, como lo he mencionado en varias ocasiones, la generación del valor público. Como podemos observar en esta diapositiva, para cada una de las dimensiones de cambio se esperan resultados que podrían ser obtenidos de un modelo de control interno ajustado. Ante una demanda de resultados y de rendición de cuentas, se visualiza un mayor alineamiento de los servicios con el valor público esperado y mejor acceso a la información de resultados. Ante riesgos emergentes, una capacidad de gestión más ágil y efectiva con un enfoque basado en la gestión de riesgos integrada, con otros aspectos relevantes en la institución. Por ejemplo, esa gestión de riesgos integrada con el gobierno corporativo, con la estrategia institucional, la gestión del desempeño y, por supuesto, con las distintas prácticas del control interno. Además, para la evolución tecnológica, se espera una gestión efectiva de los riesgos vinculados con ese tema, como mencionaba anteriormente, relacionados con ciberataques, por ejemplo. El aprovechamiento de la información, la interoperabilidad y, por supuesto, todo esto en el marco de una cultura enfocada en la persona usuaria y la prestación de servicios eficientes. Asimismo, respecto a la evolución de la corrupción, se espera como resultado una gestión íntegra, un liderazgo institucional y nuevamente una gestión de la cultura que se encuentre basada en la prevención mediante la gestión de los riesgos de fraude y de corrupción. Por su parte, y ya con la última dimensión que mencionábamos que tiene que ver con la función de la auditoría interna, se visualiza una función más alineada con las necesidades estratégicas de las instituciones, mediante el ejercicio de enfoques ágiles, preventivos y en temas sustantivos o críticos, que de acuerdo con esa gestión de riesgos integrada que tenga la institución, se hayan identificado y deban ser gestionados. Considerando todo esto, entonces, es muy importante hacernos la pregunta, bueno, ¿y qué ajustes requiere entonces el modelo de control interno actual para atender los desafíos que planteamos, estos desafíos descritos y obtener los resultados esperados? Entonces, hemos agrupado esos posibles ajustes en cuatro ejes. En primer lugar, se requiere una gobernanza integrada y coordinada que permita fortalecer ese rol de los jerarcas, de los titulares subordinados, de las auditorías internas, enfocando la función estratégica en la capacidad de gestión institucional, la gestión financiera, la gestión de riesgos, la definición de la cultura deseada, el compromiso con la integridad y también con el desarrollo de competencias del personal. El segundo eje tiene que ver con el fomento de la integridad pública, que busca fortalecer el ambiente de control mediante la gestión de esa integridad y de esos riesgos que surgen en relación con este tema. El tercer eje es un ecosistema de control que incluye regulaciones para nuevos actores que considere todas las partes, por ejemplo, sujetos privados que se encuentran involucrados en la prestación de servicios, entre otras partes relevantes de este ecosistema que de manera coordinada proporcionen el máximo beneficio. En el cuarto eje, el enfoque estratégico y el aprovechamiento de cambios o la gestión de cambios que busca integrar la gestión de riesgos con la estrategia, el desempeño y el control, lo cual representa una gran oportunidad para la resiliencia institucional mediante ese enfoque preventivo que hemos venido desarrollando en esta presentación que le permita a las instituciones fortalecer sus capacidades para actuar oportunamente. Considerando todo lo comentado, esperamos que estas reflexiones sirvan como una base para el análisis e implementación de acciones ante los desafíos que enfrentamos en la gestión pública, particularmente en lo relacionado con la evolución o modernización del modelo de control interno, ya que este es una herramienta, es un instrumento que permite contribuir a la gestión en la generación del valor público y, consecuentemente, en el fin o el propósito primordial de la gestión pública, que es el bienestar de las personas. Para ello, como hemos visto, es necesario activar no solamente nuestro pensamiento reflexivo, sino también nuestro pensamiento constructivo, de manera que consideremos propuestas de cambio que vengan a favorecer la efectividad del modelo de control interno, cambios que si bien podrían representar reformas del marco legal, otras responden a la gestión, al liderazgo, a la cultura organizacional, a la toma de decisiones fundamentada, de manera que los invitamos y sabemos que es posible generar ajustes mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional, contribuyendo a esto con el desempeño, la prestación de servicios y, principalmente, obtener esos resultados que espera la ciudadanía, a la vez que nos preparamos para el futuro, el cual se visualiza, de nuevo, lo repito, en un entorno cambiante. Hasta aquí llegamos con este tema. Esto es una historia que continuará porque el control interno requiere siempre evolucionar y mantenerse activo y cambiante en las instituciones y, de nuevo, esa invitación a activar nuestro pensamiento creativo y aplicar esos cambios que fortalezcan la gestión de las instituciones día con día. Muchas gracias.